Dime, que no es que tu quieres Si crees que te fuiste, tengo la casa, tienes muy buena Pero, si eso te detiene Abúcate a otro, déjate a decir lo que te conviene Esa no te verá Esa no te verá Esa no te verá Esa no te verá Y no te lo mató todo lo que me comaba Ahora me sufre de ella de nadie Si tú estás mal, ya no te maté en el mar Dime, que lo que tú quieres Si crees que te fuiste dentro de la casa Y eres mujer Si es algo que te tiene Apúgate a otro, de igual que sí Lo que te conviene Eso no te veas Eso no te veas No te digo Por eso tengo dos mujeres en cama Una que me quiere, otra que me ama Por la de tu día que me llama, diga papá Cuando no se acabe, yo soy a mi chino lama Hola, hola Tú a mi no me va a controlar Hola, hola Tú a mi no me va a controlar Hola, hola Tú a mi no me va a controlar Hola, hola Hola, hola Tú a mi no me va a controlar Dime, que lo que tú quieres Si crees que te fuiste dentro de la casa Y eres mujer Si es algo que te viene Apúgate a otro, de igual que sí Lo que te conviene Si es algo que te va a controlar Tú a mi no me 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 va a controlar Chimbala de este lado Vivo produciendo El productor de oro B.B.C. L.E.L.E. Las balas record Chimbala de este lado M.A.V.I.M. Flow Alberto Peralta Tandado, chulo manillo, un trozo de gente Lindo, o tan frío también